Música Regresamos con más información, la Secretaría de Bienestar Social abre nuevos cupos para los adultos mayores que quieran hacer parte del programa de Centro Día que ofrece la Administración Municipal. El municipio abre las puertas a 20 adultos mayores que recibirán servicio de atención médica, recreación lúdica y deporte en el corregimiento de Tres Esquinas. Debido a la buena gestión desde el municipio de Tuluá ante las entidades departamentales, hemos generado 20 cupos nuevos para adultos mayores que cumplan con el requisito fundamental y es que estén en los estratos 1 y 2 del CISBEN y no sean pensionados. 20 nuevos cupos para que el municipio se haga cargo de 20 adultos mayores más los 120 que ahora tenemos en atención. Un Centro Día para el adulto mayor es un lugar de apoyo y cuidado para aquellas personas de la tercera edad que viven o permanecen solas. Los Centro Día se compone básicamente de su alimentación del día, se atiende de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 4 de la tarde, tienen el servicio de transporte desde la Secretaría hasta el corregimiento de Tres Esquinas, tienen puesto de enfermería, profesionales en gerontología, psicología, manualidades, ejercitación física, huerta casera y esta atención integral hace que durante los días estén ocupados, que las familias que no puedan tener a sus adultos mayores o abuelitos o abuelitas en sus casas, pues lo den a cargo el municipio y durante la semana pues tengan la tranquilidad de que tienen una atención integral por parte del Estado. Desde el año 2016 la Administración Municipal cuenta por medio de la Secretaría de Bienestar Social con el servicio de Centro Día para adultos mayores. Hasta el momento este servicio ha sido bien recibido por esta población vulnerable. Estuvimos muy bien como todos los días, estamos muy agradecidos de Francisco Girón y del alcalde, estamos muy contentos allá la verdad, les damos muchas gracias a la alcaldía y a todos los que nos representan allá. En Centro Vida tenemos un atención 1A, la atención de allá, allá nos tienen a toda hora que si nos tomamos la pasta, que si hay que inyectarnos, que a usted le mandan droga, que allá la mantienen, nos dan la droga a nosotros por fuera, pero tenemos que llevarla porque ellas son las que tenemos enfermera, como dice el dicho, de planta. Muy, muy elegante, no cambio a Centro Vida por nada. Bien, estoy muy contenta porque hacemos muchas cosas allá y muy buena la alimentación y todo muy bueno. El secretario de Bienestar Social, Francisco Girón, invita a los interesados en hacer parte del programa para que aprovechen estos nuevos 20 cupos. Y bueno, que se acerquen a las instalaciones de Bienestar Social para que hagan su respectiva instrucción, solamente traen fotocopia amplia de su cédula y nos digan a qué entidades de salud pertenecen del régimen subsidiado. Este espacio, habilitado en Tuluá por la Administración Municipal para la Atención de los Abuelos de la Villa Céspedes, continuará su proceso de seguir ofreciendo su servicio con calidad humana.